¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos al episodio número 12 de Dead Space que espero que les guste y bueno banda, bienvenidos sean todos ustedes, este... Ah, bueno, así que vamos a continuar este pedo, este, del Dead Space, no me acuerdo en qué me quedé, creo que teníamos que buscar este... No, la verdad es que ya ni me acuerdo, a veces se me olvidan las cosas muy rápido, pero a ver, antes de avanzar, a ver, vamos a ver qué hay, vamos a curiosear, como siempre, siempre me gusta andar curioseando por los lugares, pero supongo que aquí vendremos más adelante, o a ver, no, a ver, vamos a ver qué hay. ¿Qué pedo? No salió nada, solo era el sustillo, típico sustillo, pero esta ocasión no me asustó, es lo bueno, porque si no me hubiera cagado, no, ok, no, pero bueno, a ver, no, supongo que aquí venimos más adelante, yo creo, pero bueno banda, bienvenidos este viernes, fin de semana, por fin. Este, estoy muy entusiasmado con el, con lo de las series que se vienen para octubre, banda, espero les lata la idea, y bueno banda, este, como les dije, pueden sugerir juegos, este, cosas de esas, bueno, eso se los, se los digo ahorita de momento, antes de que se me olvide comentarlo un poco más adelante. ¿Eh? ¿Y ese güey es Temple? Es el güey de las grabaciones, banda. Verde, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Demonios pasa aquí, banda? Y yo decía que la ciudad Rapture es, es una ciudad de locos, y el USG Ishimura también es un lugar de locos, ja, ok, qué demonios, veanlo, y se, y se va como si nada, después de haber matado a alguien, pero bueno, nosotros también hemos matado, bueno, solo que a Necromorphs, no a humanos, ja, pero bueno banda, este, les estaba comentando, les, les comento lo de las series, antes de que se me olvide, este, decírselos después. Eh, pero bueno, ya saben, si tienen algún juego, este, que les gustaría ver en el canal, o cosas de esas, pues, este, no deben en comentarlo, o en, este, o en hacer sugerencias, quizás para el canal también, porque no es válido, y me gustaría recibirlas de parte de ustedes, eh, pero bueno banda, eh, nada más que comentar acerca de eso, bueno, eso creo, ¿qué pedo, mono, qué me cuentas? ¿Qué pedo, Temple, te mataron? Ok, sigamos antes de que este tipo venga. Tiene una cajita feliz, muy bien. Que de hecho creo que estaba unos escasos de munición. Ah, no, sí, el episodio pasado me reabastecí de varia munición, mucha, mucha munición. Fue lo bueno. Ay, no, Peter Languila, ¿dónde estás? Verde, ya ahora son dos. Espere, ese, mono. Bien, muy bien. Uh, qué pedo. Uh. Déjame. Órale, nunca había visto esa animación. Bueno, esa, 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 esa manera de que te ataquen estos tipos. Salgamos corriendo de aquí. Saquemos la super metra. Super, super metra. Uy. Esténse quietos. Ok. Uy. Suéltame, suéltame. Que me suelte. Muy bien. Ok. Demonios, no tenía previsto esto. ¿Qué pedo, monjo? Mijos, esténse quietos. A ver, super ataque. Creo que no sirvió de nada. Suélteme. Shit. Uy, güey, eh. Qué magua. Qué maguazotes. Qué maguazotes. Qué maguazotes le dio el Isaac. A ver qué hay aquí. Había munición. En esa cajita. Espérese. Espérese. Demonios. En serio, ya me acabé toda mi munición. Mi salud aquí. ¿Qué? Qué maguazotes. Ok. Ay, todo sigue viva, neta. Ok, por fin Uy Ya me anda muriendo ahí, no manchen Ok Que está con el ataque del Del Peter, de los Super Peter La anguila Pero bueno, van a Sigamos por acá, no sé a dónde tengamos que ir Ey, genial Conseguimos un objeto ¿Qué conseguimos? A ver Objeto clave, a ver No, este no era La llave de la tripulación La llave de los ascensores De la cubierta de la tripulación Ah, cierto, que teníamos que hacer algo Algo de eso Pero a ver, acá hay más cajitas felices Solo una, uy, genial Al menos tiene Tiene salud, que es lo bueno Uy Pero bueno, también como les dije También, bueno, como les he estado diciendo Este, por favor compartan los videos O el canal con sus amigos Ok, ahorita se los digo Ok, tenemos que ir con ese tipo Pero tenemos que conseguir las cartas De navegación, como lo dijo Ahora sí, bueno Les estaba diciendo Este Le, este Me gustaría O Sí, sí, la verdad Sí, me gustaría Este, que compartieran los videos Este Con sus cuates O O el canal Ay, wey, ¿qué pedo? Ay, no me digas Que hay de esos tipos Pedos a las paredes Uy, ole Uy, ole Les estaba diciendo Banda Eh Me gustaría O me Me harían un gran favor Este, compartiendo los videos Con sus amigos Este O el canal Recomendando el canal Este Uy Shit Ya me voy a morir Ok Matemos a este Y a darle Ok No No Me jodas No, no, no No, no Desde quieto, mono Uy Casi me mata esa cosa Uy Estamos prácticamente Al borde de la muerte Ahora ya no tanto Genial Genial, por fin Ok Esto se puso algo complicado Eh Estuvo muy intenso Ahora sí Les estaba diciendo Por fin Este Me gustaría que Compartieron los videos O el canal Este Con sus amigos Me harían un gran favor Y eso se los agradecería Mucho esto con el fin Para que haya más Más banda en el canal Y bueno Cosas de esas Más suscriptores Quizás Y bueno Cosas de esas Banda Así que Este Me harían un gran favor Compartiendo los videos Que les gusten O Cosas de esas Así que Banda Este Se los agradecería mucho Pero bueno Ay wey Ok ¿Y ahora qué onda? Oh sí Claro Usar las llaves Ok Demonios ¿Qué demonios Está pasando Pasando en el USG Shemura? Como sea Espero Espero poder Vengar la muerte Del jamoncitos Ah no se la vengamos Con el El mono este Que lo mató Demonios No me acordaba Que moría Ok Vamos a recoger Tantas cosas Que hay por aquí Ok Que andará Muy bien A ver Ahí Ahí está el caminito Pero vamos a ver Si no hay más cosas Tiradas O regadas Por ahí Creo que no ¿De aquí veníamos? O sea El tipo está vivo Ah no Está muerto ¿Por qué? Yo pensaba Que nos iban a hacer El típico sustillo Pero no Esto estuvo muy bien A ver Demonios ¿Por qué no les bajan A los baños? Típico que no le bajan Al baño No Cuando vayan A alguna casa ajena O estén en su propia casa Bájenle la taza Jalen la palanca No les cuesta nada Es desagradable Encontrárselos Encontrárselos Regalitos en el baño Pero bueno Uy cabrón Ay güey Esa madre Si me sacó Un susto Ey Déjeme Suélteme Ok Tomemos de arma Corre 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 Uh Genial Ay güey Yo creo que al próximo Jalón Ya nos Ya nos mataba Esa cosa Sobres Somos una pistola Muy bien A ver Ok Es por acá Vamos a ver Si no hay más cosas Como siempre A ver Creo que no hay nada Hola ¿Hay alguien ahí? He hecho una cajita feliz ¿Qué onda? Muy bien Un super botiquín Ese lo voy a andar guardando Creo que A ver Vamos a ver Si hay una super tiendita Por aquí No No hay Ah bueno Allá más adelante Hay un Un este Un almacén Pero Ojalá No lo utilicemos Por el momento Ok 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 ¿Ya se activó? ¿En serio? Ok Genial munición Muy bien Entonces ¿Qué onda banda? ¿Cómo les he ido esta semana? En lo personal Estuve muy bien Estuvo genial esta semana Pero cuéntenme ¿Qué han hecho banda? ¿Ustedes qué han hecho esta semana? Yo Este He estado Tratando de avanzar Los 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 Entendido Este Yo he estado haciendo He estado adelantando un poco Los Los monitos Para los Ay Uy Para los Para las nuevas series Que es De El de Avatar Y Y Devil Whitting Ahorita le estaba metiendo más Al Devil Whitting Este Ya que es el Primero que empecé Bueno el primer dibujo Que empecé De esos De esos dos Este Le he estado Le he estado tratando de avanzar Lo más rápido que pueda O algo por el estilo No me escupa Usted también mono Aléjense Ay sac Que pedo ¿Por qué me disparas? Ok Ya se murieron Lo bueno A ver ¿Para dónde? ¿Tenemos que ir acá? No Acá no es No Necesito un lugar Donde respirar ¿Es aquí? Ay ¿Qué pedo conmigo? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy al hogar? ¿Por qué no voy al hogar correcto? Shit No me jodas Me voy a morir a este paso Ni modo Voy a tener que usar el Ah no No se usó el super botequín Lo bueno Verde No me jodas Oh Genial No hombre Ni modo voy a tener que usar los botequines Ok Otro ¿Qué demonios? ¿A dónde entramos? ¿Si era aquí? No No era aquí Demonios Nos vamos a morir ¿Qué pedo jamoncitos? No tengo tiempo para ti Espérate No Me voy a morir Ah Espérenme Ok Bueno Me pude a buscar el truco de Del oxígeno No es que no quiero andar muriendo Y andar repitiendo eso Otra vez Así que por eso No No me digas eso Por eso fue que lo Lo busqué Si no Si no Uy No Aléjate Estos tipos Cómo me desesperan En serio Se mueven tan raros Que me hacen sentir incómodo Bueno no es incómodo Pero pues es una sensación rara Así que Ok Matemos a estos tipos Se ve que quieren morir Típico que se ve que se quieren morir Shit Ok Mejor saquemos la supermetra Ay wey eh Saben que es lo que me latió De Dead Space Es que Como que Trataron de ser un poco realistas O bueno Más bien realistas En el sentido de que Cuando no hay En el espacio No Que pedo con ese Super Bug En el sentido de que De que Como no hay aire en el espacio Por lo tanto no se No No hay sonido alguno O algo por el estilo Eso fue lo que me gustó De Dead Space Y Como lo representan Lo representan Lo representan De una manera buena No digo que Pues excelente Pero pues Yo creo que es la más apegada A la realidad O eso O eso yo supongo Chinga ¿Para dónde tenemos que ir? Típico que no me ando fijando En el camino A ver No No Suélteme Suélteme Que ya era para acá Muy bien Ni modo Yo creo que ya Ya utilizaría el superbotiquín A ver Vamos a ver Ah no No lo he utilizado ¿Cómo era? Uh si ahora si A ver Vamos a ver Oh genial A ver Vamos a ver Que hay Si hay más cosas Por acá en esas puertas Creo que Ah mira Aquí había oxígeno Y me había fijado Este Vamos a ver Si hay más cosas Es que si no encuentro nada Es lo más seguro Es que corte esta parte Banda Pero bueno A ver Sigamos buscándole Bueno A esta parte ya le había pasado Ya había pasado por aquí A ver Entonces de este lado Vamos a ver Oh aquí hay algo Muy bien Munición Nada más Es lo único que encontramos Neta Pues bueno A ver De este lado Creo que de este lado Si había cosas O había Supongo que debe haber algo Bueno De algo a nada Ok Si encontramos cosas Después de todo Ok It's time Ok ¿Es tiempo de qué? Más bien ¿Es hora de qué? A ver Creo que ahora si Ya no queda Alguna otra habitación No Así que vamos Para allá Vamos Ahora sí De estos Lares De estos lugares A ver Ok Muy bien Vamos a recargar Recargar Porque siento que va a salir algo Hay un lugar de guardado Muy bien A ver Ya habíamos pasado Por aquí Si no Pero a ver Vamos a ver si hay algo Por acá Ah no Pues sí Se había entrado Este lugar Creo Bueno Vámonos Ok Siempre tengo la sensación De que algo va a salir Creo que en un elevador Si salía un Un tipo Si no mal recuerdo Es por eso que a veces Apunto mucho Cuando estás en los elevadores Pero bueno Uy Bueno Creo que no era esa Esa manera en la que salía Pero creo que sí sale algo En uno de tantos elevadores Que hay Ok A ver si no nos sale Un super tentáculo No Pero nos salió Un tipo de estos Mueras hombre Ok Como era ese mono Uy Que pedo Y ahora Ay no En serio Otra vez De estos tipos Que típica Manuela salvaje Pero bueno Bueno Yo ya quiero que salga El juego de Devil Within Como no tienen ni idea Se ve súper bueno Como les dije Estos juegos De Legend of Korra Bueno La leyenda de Korra Y el de Devil Within Los voy a andar subiendo Yo creo una semana después Y Y pues bueno Creo que no Este Bueno Por si alguno de ustedes Lo piensa comprar Lo piensa jugar Al menos para que no estén Algo spameado No Spoileados ¿Cuál spameados? Spoileados Con algo de la historia Así que si hay Alguno de ustedes Que lo va a comprar Como les dije Este Jueguenlo Este Avancen un poco En la historia Si es que no se quieren Dar el spoileazo Típico de spoileazo Vamos a grabar por aquí Este No se quieren dar El spoileazo De su vida Entonces Les digo Les recomiendo Más bien Que anden jugando Algo al juego Este Antes de que Empiece la serie Si hay alguno Si hay alguno Este De ustedes Que lo vaya a comprar Este O Si pues se lo vaya a comprar Y lo vaya a jugar Entonces Les recomiendo Eso El de la leyenda De Korra Pues bueno No sé si Estuve Algunos de ustedes De los suscriptores Uy Les guste El rollo del avatar Pero como ya les dije Y ya se los había mencionado También Este Me gusta bastante Bastante Desarrollo La verdad es que Es una serie Muy buena No digo que es La serie del año Pero pues Pero pues Si está Está súper buena Y se les recomiendo Yo les recomiendo Que vean Como Bueno Más bien Que se chuten La La Primera serie De De Avatar Que es la leyenda De Aang El niño pelón Este Este Si a alguien Si a alguno De ustedes Les suena Pues bueno Es ese rollo Entonces Les recomiendo Que la vean Porque si hay Algunas que otras cosas Uy Traje nivel 5 Muy bien Este Si hay alguna Que otra cosa Ligada Y este O algunas menciones De los personajes Y si no la han visto Pues se van a quedar De De que demonios De quien están hablando Entonces Pues Uy Que rollo Pues yo les recomiendo Eso Que vean Este Primero la leyenda De Avatar De Avatar De Aang Este Y pues vean La leyenda De Korra Pero bueno Eso Eso según yo Ok Eh Tenemos bebés Por ahí Uy Ok Mejor salgamos Aquí Oh ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ni idea Pero bueno Este Les estaba platicando Este Yo les recomiendo Que hagan eso Primero vean Este La leyenda de Aang Y luego Pues vean La leyenda de Korra Ya que Como les dije Hay algunas menciones De los personajes Hay típico que llaman Yendo Sin a ver Creo que esas Ya son las ¿Cómo se llaman? Las estas cosas Que nos pide el tipo Que quiere que vayamos Con él Ándale Las cartas de navegación Yo creo Esta parte Esta parte Banda Es un minijuego Así que me lo voy a saltar Porque la verdad Es algo tedioso Y no quiero hacer Andar No quiero estar Terminando Haciendo un episodio De Uy Entre comillas De relleno Bueno Al menos por esta parte Así que Será mejor Que me vaya Porque Bueno De hecho Si te dan Buenas Este Buenas cosas Pero Yo creo que Mejor O este O yo creo Voy a hacer eso Fuera de cámaras Banda Este Sin estar grabando Pues Este Voy a andar Haciendo esta parte Si es que No creo que todavía Nos falta Para terminar La misión Creo Si no mal recuerdo Pero pues si Me voy a detener Y voy a hacer Esto Fuera de cámaras Como ya lo dije Pero bueno Banda Este Les estaba comentando De las series Este No sé si ustedes Como ya les había dicho Otra vez Este La leyenda de corre Pero pues también Ese juego se va a andar subiendo Como ya les dije Y la verdad es que es un juego Este Que se ve interesante Para hacer Creo que es el primer juego Oficial Ok 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 Nadie le creyó Al tipo Ok Ya se Ya se Este Ya se Acabó La Bueno más bien Ya se repitió Otra vez Lo que estoy diciendo Que demonios Con este tipo Uy Uy A ver Eh Bueno le estaba diciendo La verdad es que es un juego Que se ve que va a estar Súper bueno O sea yo creo Para ser Para ser la primera vez De un juego De 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 corra A ver esta cosa se puede mover No Ok Por alguna extraña razón Lo pensé Pero bueno le estaba diciendo Este se ve Se ve que es un Que va a ser un buen juego Así que espero que no me decepcione Ok Siento que algo malo va a pasar aquí Pero bueno Van a este Esos son los temas De los que les estaba hablando Ay genial Una puerta con nodo Muy bien Ok Genial Muchas cosas Ok Esta Esta ocasión Les faltó la El Nodo De regalo Que te dan Siempre Pero Pero bueno No se puede hacer Nada más Tenemos que mover esto Ok Si no mal recuerdo Creo que en estas partes Salen de los tipos Que corren súper rápido No puedo pasar Isaac Tienes que bajarle Los taquitos Típico que le tienen Que bajar Los taquitos A ver Uh genial Un semiconductor De rubí Ok Movamos Cómo movemos Esto A ver Este Hágase para acá Muy bien Y esto Lo recorremos Muy bien A ver Ok Ahí ya pasamos Yo creo Siento que me va a salir Un tipo De estos Que la verdad Es que no quiero Andar batallando Vamos a recargar Por si las dudas Ok Ok Que 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 pedo Con la Que pedo No me acordaba De eso Que loco Típica morra Que se anda Riendo sola Y se vuelve Y se vuelve La cabeza Ah no No me han Espantado A ver Véngase para acá Uy 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 Antes eh Antes de que nos diera Ey Es de los tipos Invencibles Estos Ey No me había dado cuenta Se se quieto Ey mijo Yo creo que voy a andar Usando en estas partes El truco de El truquillo este De la Del este De la esta No ya este No 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 Que es eso Isaac El de Recargar la Tenemos que avanzar De todos modos El truco este De andar recargando La cinetic No El este El estabilizador Porque en esta parte Si es muy necesario Súper necesario A ver Hagamos esto por acá Corre Isaac Corre Ay que pasó Típico que nos asusta Me ve Corran Corran Run beach Shit ¿Es en serio? No me digas eso Voy a tener que matar A estos tipos Si o si Recarga 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 Hombre Ya Ya caigas Típico 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 conectado No Ahí quédense A ver Ay no podemos salir Aún Ok Típico 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 Trucazo Se Quieto Bebé No le corra No 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 se regenere Mijo Todavía no Todavía no Y el bebé Hey wey Ay cabrón Te acuerdas Acá los bebés Se trepan en los techos Shit Uy No Ay quédate Quédate Hijo de tu madre Vaya ya era hora Kendra Corre Isaac Corre Antes de que la cosa Se ponga más pesada Uy Genial Lo hemos logrado Ok No me digas esto No 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 Shit No Me van a matar Ok Ok Vamos a recongelar Por si las dudas Isaac Dispara Demonios Ok Yo creo que mejor Nos vamos aquí Yo pensaba ya cortar El capítulo Pero Pero demonios Estos tipos Se ponen locos Shit Ay pero que pesado Ay que pesado Que pesado Como decía esa rola Ay que pesado Algo de las cosas del pasado Algo así Que pedo con la canción Pero bueno banda Creo que Ah no todavía no tenemos que ir al monorail Ok yo pensaba que ya Pero bueno banda Vamos a cortar este episodio por aquí Que espero que les haya gustado Hay alguien aquí No salte Salte Isaac Salte Ay papá Que pedo Muy bien No no Suélteme Yo no quiero un beso Suélteme Uy ya se me acabó la munición Corre Isaac Corre Adónde mijo Que demonios Como ese tipo Es que puede ver Si no tiene cabeza Quédese quieto Muy bien Gracias por cooperar Alguien pasó detrás de nosotros Aguas No En serio Shit Ahí se ven Madafacas Ok No me tenía esperado esto Así que vamos a cortar esto Cuídense mucho banda No Ok todavía no podemos cortar Fuck Es Que pedo Con Que pedo Con la orgía De monos aquí Trucazo Shit ¿Es en serio? Super Trucazo Uy ¿A dónde? ¿Estás de aquí? Tomonos Vamos a Isaac Recarga Ok Se ve que les gusta Andar sufriendo Muy bien ¿Qué pedo Con la orgía De monos aquí? Ok Hemos limpiado El primer El segundo piso Yo creo Así que vamos a ver De este lado Ya no hay nadie aquí Es neta Aquí hay alguien ¿Qué pedo mono? Muérase Madafaca Muy bien Uff Qué pesado Esta parte Estuvo cabrón Ahora sí banda Vamos a dejar Este gameplay Por aquí Que espero que les haya gustado Y de estar así No olviden Dejarse super like Que siempre es bienvenido Super recomendado Y super todo Así que Sin más Yo los dejo Cuídense mucho Y nos vemos banda Cuídense Bye